El Colegio María Montessori de Renedo de Esgueva se había quedado pequeño para los 334 alumnos que asisten a él. Por ello, su ampliación era algo muy necesario. Unas obras que ha llevado a cabo la Consejería de Educación y que hoy han inaugurado los directores generales de Política Educativa Escolar y de Recursos Humanos. Son 865.000 euros de inversión. Se han ampliado espacios, no solo de aulas, sino también zonas polivalentes, zonas de tránsito. La satisfacción, ahora lo comentará la directora, pues bien, tanto de las familias como del centro. Era una obra muy esperada porque tener a los alumnos en dos edificios siempre conlleva trastornos. Tiene comedor escolar, una media de 90 alumnos asisten. Es una satisfacción estar viniendo a centros nuevos, a centros que contribuyen a que el clima escolar esté avalado por una nueva infraestructura y un equipamiento moderno. En este curso 2017-2018, la Consejería de Educación está invirtiendo más de 20 millones de euros en obra nueva.